La Defensa Civil, una de las áreas más importantes del tema de capacitación, en este caso estamos en la Escuela Bona, con la temática de lo que fue sismo, también un poco de lo que es educación vial, así que bueno, hoy haciendo entrega de los brazaletes, que para nosotros es muy importante, para lo que son la creación de las brigadas escolares, grupo de alumnos de sexto y de séptimo, que pasan a ser una parte muy importante en lo que es el establecimiento, a la hora de una emergencia, el saber cómo actuar, el saber cómo actuar en equipo, el saber qué rol tiene cada uno dentro de esas emergencias, así que bueno, nosotros contentos y agradecidos de la Escuela Bona, que hoy nos abre las puertas. Estamos a disposición antes del receso escolar, ya tenemos casi el cronograma completo, pero vamos a continuar, si me permitís aclarar, tenemos las dos temáticas importantes, que una es en cuanto a sismo, la otra lo que es primero es auxilio, así que ahora hemos adquirido un nuevo material que son los muñecos anatómicos para todo lo que son las maniobras de RCP, así que de a poco, bueno, nos vamos ayornando y adquiriendo material para que las capacitaciones sean cada vez más completas. Hoy estamos entregando lo que son las certificaciones para los brigadistas, estamos entregando los brazaletes, estamos entregando un kit vial para la escuela.